Esta vez sí te la rifaste con tu programa de radio. Paralizaste todo, San Pedro. ¿La gente nada más habla del tema? Bueno, eso te lo debo a ti y a Ariana Montemar que se pusieron las pilas y que encontraron las pruebas de que Antonia Guerra era lo que era y que es la dueña del burdel. Justo llegas a tiempo, mi loquita menor. Únete a nosotros que tus mosqueteros estamos felices. Ah, ¿sí? Pues yo no estoy feliz. Bueno, será porque no has visto lo que hicimos con la foto de Antonia y los papeles de título de propiedad de Casa de las Muñecas. Claro, Kevin. Escuché el programa. ¿Y? ¿No nos merecemos un aplauso? Un beso, pero en la mejilla yo estoy ocupado. ¿Una felicitación? Sí, claro que se merecen algo. Esto. Yo me respeto, Gabriela. Mira, dama es dama y una bofetada no se considera agresión, sino derecho y honor. Pero no me gustó lo que hiciste. ¿Qué te pasa? Somos un equipo, ¿no? No me consultaron lo que iban a hacer. Consultarte o pedirte permiso. Que para, como yo lo veo, te estás volviendo la patrona dos. No me digas así, Aston. ¿Por qué no estás viendo esto, Gabriela? Esto es oro molido para tu venganza. Sí, 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 pero son documentos robados, ¿entienden? ¡Ropa a dos! Nada de esto podemos usarlo en un juicio. ¿Y eso qué tiene? Antonia Guerra también roba y mata y pasa por encima de la ley. Además, tú dijiste que no íbamos a detenernos por asuntos legales. Sí, pero está mal. Todo está mal. Así no vamos a lograr nuestros objetivos. ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué no te alegras y por fin vamos a desenmascarar esa limaña de mujer? Porque... estoy pensando en Alejandro. ¿Cómo creen que se sienta? Si dijiste públicamente que su madre fue prostituta.